Es profesor Adrián Fernández, investigador señor de CIMBE, asesor del Banco Mundial, en algún momento, egresado de la facultad, por supuesto, profesor de varios de los que estamos acá, y los dejo en sus manos para la presentación que nos va a mostrar hoy, que justamente tiene que ver con amenazas a la credibilidad de las estadísticas oficiales y cómo construir confianza. Bueno, buenas tardes a todos. Me siento muy contento y muy honrado por esta invitación a participar en las charlas del programa de aniversario del 10. Dentro de mi currículum, que recién muy generosamente mencionaba, tengo que agregar el haber sido director del Instituto Nacional de Estadística por unos dos o tres años, no recuerdo exactamente las fechas, si viene con la edad, quizás les va a pasar a ustedes también. Pero por alrededor del 96 fui director del Instituto Nacional de Estadística, habiendo sido previamente funcionario. Arranqué en la división de estadísticas económicas, calculando los índices de precios de consumo y cosas por el estilo. Y en esa fecha que mencionaba, llegué a ser director. Y en mi etapa esta en el Banco Mundial, también me fue interesante, no estaba ligado a temas estadísticos ni nada por el estilo, pero sí a las discusiones sobre lo que los americanos llamaban la traducción de gobernanza, de los sistemas estadísticos, de la producción de estadísticas en general, de la importancia de las estadísticas para el desarrollo. Quizás nosotros acá en Uruguay no nos damos cuenta, pero después cuando uno mira a otros países del mundo, digamos, con mucho menos desarrollo estadístico de nosotros, se da cuenta de la traba enorme que significa no disponer de datos básicos. No ya para lo que hablamos tanto los economistas de las decisiones de los agentes privados, de los empresarios, de la administración, etc. sino sencillamente cómo llevar adelante un programa de escuelas, por ejemplo. Para conocer bien dónde están las demandas más urgentes, etc., se necesitan estadísticas. Y no necesariamente, sobre todo a nivel de los países de ingresos bajos. Bueno, entonces, la idea es, queremos tocar varios puntos, si se quiere, uno de ellos es la percepción de que a nivel global, quizás menos en Uruguay, Uruguay sea en ciertos aspectos es una excepción, pero sí claramente en otros países, tanto en desarrollo como desarrollado, se observan amenazas a la credibilidad de las estadísticas oficiales. Y también, o sea, estadísticas públicas. También privadas, en algunos casos debido a los errores grandes que ustedes han escuchado de las encuestas de opinión pública, preelectorales, etc. Pero hoy no me quiero concentrar en las estadísticas públicas. Entonces, se observa una creciente pérdida de credibilidad, lo que pone en peligro esos efectos positivos que tiene un sistema estadístico confiable. Entonces, la idea es discutir algunos puntos de diagnóstico, incluyendo algunas de las razones por las cuales este cambio de la percepción de la población en general está sucediendo y para pasar a hacer algunas reflexiones. Ahí sí, de un punto de vista muy personal, me voy a apoyar en algunas recomendaciones y algunos artículos que me sirvieron de inspiración, pero reflexiones muy personales sobre cómo podemos ayudar a construir credibilidad en las estadísticas públicas. El enfoque mío es mucho más, insisto, de gobernanza que del punto de vista de la metodología estadística estrictamente. No vamos a hablar de diseños muestrales, cómo lograr bajos niveles de error, etc. Eso está sobreentendido. Son herramientas que conocemos, que a veces las podemos aplicar, a veces no, dependiendo del presupuesto, de muchas razones. Pero yo me quiero referir a la otra, a la parte siguiente en el proceso de producción, difusión y utilización de las estadísticas. Bien. Entonces, la idea es tocar estos seis puntos. ¿Por qué importa la credibilidad? ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué observamos amenazas a la credibilidad? ¿Cuáles pueden ser brevemente algunas de las razones para esta desconfianza que siente? Ese es mi punto, ¿no? ¿Cómo mejorar la credibilidad? Y ahí me voy a dividir en dos partes lo que es la visión más, llamémosle, tradicional. Creo que un buen ejemplo son el decálogo aprobado por Naciones Unidas en 2014 sobre cómo debe ser la producción de estadísticas. Esa es la forma, si se quiere, más tradicional de enfocar este tema de la credibilidad. Yo me quiero referir a otros criterios, otro abordaje, que privilegia el punto de vista no de los productores o de la producción de estadísticas, sino más bien de la demanda, de cómo lo ven los usuarios. Y entonces, de ahí son este quinto punto de otras acciones. Entonces, comenzando con el primer punto. Las estadísticas oficiales, en principio. Perdón, Adrián, perdón que te... Hola, acá Alejandra Marroy. Me parece que acá en el Zoom no se ve pasar la pantalla. ¿Sabés qué? Si podés volver a compartir, porque vemos la primera pantalla. ¿Y por qué puede ser eso? No tengo ni idea. Capaz que volver a hacerlo a ver si ahora funciona. Perdón. Ah, porque está abierto en dos ventanas, me parece. A ver. ¿Así? Ahora sí, ahora vemos perfecto, gracias. A ver, déjame ver si puedo ir para atrás. ¿En dónde? Ahora sí, se mueve, se mueve, gracias. Se mueve, está. Ah, perfecto. ¿Y cómo hago para ir para atrás ahora? Ahí está, perfecto. Muy bien. Entonces, decía, vamos a tratar de estos seis puntos. Y comenzando el primero, entonces, ¿por qué importa la credibilidad? Y existe consenso, no hay discusión sobre este punto, de que las estadísticas son un bien público, ¿no? O sea, cumplen con las condiciones de un bien público. Inclusive, se argumenta que son bienes públicos globales. Es decir, que el efecto de derrame, digamos, el efecto de expansión que tienen los bienes públicos, en el caso de las estadísticas, también se trasladan fuera de la frontera. O sea, disponer de buenas estadísticas del PIB para Uruguay, obviamente, tiene una ventaja, o tiene un efecto positivo sobre la economía, los agentes en el país, pero también de agentes y otras personas fuera del país. Bueno, son bien conocidos las características, los beneficios, ¿no? Estadísticas confiables contribuyen a las decisiones de los agentes económicos y a la formación de expectativas. Son instrumentos claves para reajuste de ingresos. Si pensemos en el caso de Uruguay, usamos el IPC para reajustar un montón de contratos, entre ellos contratos laborales. Hay monedas, contratos que se hacen directamente en monedas indexadas, al índice de precios del consumo, al índice de salarios, etcétera. También hay un efecto sobre la producción. La credibilidad contribuye a mejorar la calidad de las estadísticas. En la medida en que un sistema estadístico está produciendo, tiene estadísticas de buena calidad, los encuestados tendrán a ser más favorables, digamos, más abiertos, para contestar las encuestas, etcétera. Bien, se pone mucho énfasis en el tema de la credibilidad de las estadísticas y sus efectos sobre aspectos políticos, en particular sobre el proceso democrático, ¿no? Las estadísticas han sido consideradas o son un insumo fundamental para el proceso democrático, arrojando luz en los debates y en las discusiones en la medida en que los datos sean aceptados, sean creíbles, para los distintos participantes de este debate, ¿no? No importa cuál es su posición política. O sea, si tenemos que discutir sobre cuál es la tasa de desempleo, es mucho más complicado un debate sobre cómo crear empleos, cuál es la situación del país, etcétera. Si partimos de la situación de que aceptamos los datos de desempleo, bueno, discutiremos si estamos mejor, si antes era sí o era así, pero hay un basamento común que es clave, ¿no? Y acá voy a citar a un trabajo del que fue director del INE de Chile, Aguilera. Al final de la presentación ustedes van a tener los links a los distintos documentos que estuve manejando, ¿no? Que es muy... Tiene un punto de vista claramente del lado del productor de estadísticas, resaltando muy claramente la necesidad de contar con estadísticas creíbles para, como insumo de este proceso de debate, de este proceso de construcción democrática, ¿no? Él inclusive va más allá, habla de que las estadísticas, estadísticas creíbles, pero estadísticas de buena calidad, es un elemento fundamental para el desarrollo económico y social de un país. Es una opinión interesante. Puede ser que, en todo caso, habría que matizarlo, puede ser una condición necesaria, pero claramente no es suficiente, ¿no? Así como decíamos recién que a nivel global, en varios países, hay grandes falencias en estadísticas, también se da la situación contraria. En países con niveles de desarrollo muy bajos, tienen muy buenas estadísticas, que heredaron eventualmente de su periodo colonial o algo como fuere, y eso no necesariamente ha sido un impulso para el desarrollo. Bueno, esto entonces, la motivación de por qué es importante la credibilidad. Ahora, ¿qué está pasando hoy? ¿Se observan efectivamente amenazas a la credibilidad? Bueno, el primer punto es que, en general, no hay estadísticas confiables sobre cuál es la confianza en las estadísticas. Parece medio una ironía las palabras que estoy diciendo, pero hay pocos casos, hay uno que es paradigmático, que es el caso del Reino Unido, y los americanos, por ejemplo, los Estados Unidos, tienen las encuestas de satisfacción de usuario, cosas por el estilo, pero no necesariamente enfocadas a este punto de la credibilidad. No es sencillo, evidentemente, porque una de las preguntas que uno puede hacerse es, bueno, muy bien, pero precisamos que qué actores tengan credibilidad en las estadísticas. Por ejemplo, hablando de estadísticas económicas, se ha insistido que es muy importante que los inversores, los empresarios, los agentes económicos en general, tengan confianza en esas estadísticas para poder tomar mejores decisiones de inversión. La inversión extranjera, por ejemplo, en muchos casos, uno de los puntos claves de su lista de condiciones para erradicar una inversión es disponer de buenos datos sobre el país en cuestión. Pero en última instancia, más allá de que nosotros podemos pensar la credibilidad enfocada hacia distintos grupos, lo que importa es la percepción general. La percepción general de las personas, los ciudadanos, digamos, sobre las estadísticas. Y acá hay un punto interesante. ¿En qué medida es posible disociar o separar lo que puede ser la confianza de la gente en las estadísticas de lo que puede ser la confianza de los agentes, de las personas, en la acción del gobierno en general? ¿Ustedes recuerdan las encuestas estas que hacen sobre, bueno, qué opinión tiene usted del Poder Judicial, de la policía, de los militares, de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la pregunta es, si la gente no tiene confianza en el gobierno, ¿puede igual tener confianza en las estadísticas que este gobierno produce? Bueno, no es sencilla la respuesta. Y la confianza de las estadísticas oficiales tenemos que ponerlo en este marco, ¿no? Este es el caso de Estados Unidos, pero quizás puede ser aplicable a otros países en particular desarrollados. Este es el porcentaje de respuestas que dicen que, de encuestas hechas a ciudadanos americanos, estadounidenses, que le preguntan si tienen confianza en el gobierno de Washington que está haciendo lo correcto siempre o por lo menos la mayor parte del tiempo. Y a principios de los 60, estaba en el 73, llegó a estar en el 77 por ciento, o sea, casi 80 por ciento de la gente pensaba que el gobierno siempre o la mayoría de la vez se hacía las cosas correctamente, y hoy se encuentra en un 20 por ciento. ¿Sí? Entonces, es muy difícil, en este marco de descrédito del gobierno, de mala percepción que tiene la gente del gobierno que tenga una buena percepción sobre las estadísticas. Esta es otra pregunta de esta encuesta de percepción. Entonces, se le pregunta a la gente si considera que el gobierno federal de Estados Unidos intencionalmente retiene información importante del público, que podría ser fácilmente distribuida o difundida. Y, de vuelta, 70 por ciento, no hay mucha diferencia entre la encuesta del 22 y del 18, de la gente piensa que efectivamente el gobierno federal está reteniendo o guardando información que no quiere difundir, aunque podría hacerlo de manera fácil, ¿no? O sea, no es información de defensa, cosas por el estilo que uno podría razonar que obviamente la confidencia es importante. Tenemos un artículo del, yo traje a colación acá un artículo del Washington Post del octubre del 16, donde, octubre del 16 que era el año de las elecciones entre Trump y Hillary Clinton, ¿no? Entonces, los estadounidenses o al menos un grupo de estadounidenses ya han tenido suficientes, en el sentido que ya están colmados, digamos, de los expertos, los datos, los hechos, las matemáticas, desconfían de todos ellos. Eso surge, ahora seguida vamos a verlo, de otro, de otro, de otro investigación, otro SARBI, donde, insisto, la gente muestra su desconfianza desconfianza, ya no solo con las estadísticas, sino también la opinión de expertos. Y eso creo que de alguna manera también lo vimos durante la pandemia, ¿cierto? Teníamos a científicos de primer nivel dando su opinión y mostrando su conocimiento sobre cómo evolucionaba el virus y gente común y corriente, economistas, estadistas, opinando de que en realidad el virus iba a ir por otro lado y cosas por el estilo. O sea, hay una devaluación de la apreciación de la población en general respecto de los expertos y de las estadísticas en general. Lo que se observa en Estados Unidos es que esta desconfianza en las estadísticas también es aprovechada en forma oportunística por algunos políticos y claramente los ¿hola? ¿sí? Ahí se arregló. Gracias. Bueno, bárbaro. Yo no sé, estábamos por esta escritura, si estabas contando lo de Trump, ahí se quedó. Ahí está. Bueno, este, no, lo que decía es que esta desconfianza en las estadísticas, uno de los factores que probablemente ha jugado es que algunos actores políticos han estado de alguna manera incentivando esta desconfianza, ¿no? Bueno, y esto resultó claro en otro estudio que se realizó también en 2016 donde la cuarta parte de los estadounidenses no confiaba en esta estadística, pero se distribuía la mitad de los partidarios de Trump y un número relativamente pequeño de los partidarios de Hillary Clinton. Bien, no es general este punto y si podemos ver alguna buena noticia, hace un poquito tiempo se difundió en el Reino Unido una encuesta que se realiza periódicamente sobre la confianza pública en las estadísticas oficiales. realmente muy buenos números, ¿no? Más de un 80% en términos generales, más de un 80% de la población confía en las estadísticas, confía en que la oficina de estadística va a mantener confidencial la información cuando les toca ser entrevistados, en fin, un ambiente muy favorable para la oficina de estadística. ¿Sí? La confianza y esto es interesante, ¿no? La oficina de estadística fue tan alta que inclusive fue mayor que la del propio gobierno, la tesorería y otras instituciones públicas. Pero también tiene sus o sea, en el Reino Unido tenemos luces y sombras al mismo tiempo, ¿no? Si cambiamos y pasamos a un tema más específico, es un tema de una fuerte polarización a nivel de la opinión pública, como es el tema de la inmigración, que fue una de las claves de la de la discusión del Brexit, ¿no? En el 2016, más de la mitad de la población considera que el gobierno está ocultando datos o la verdad entre comillas sobre las cifras de inmigración. Y acá, y en esta segunda parte de la transparencia hay un punto que me parece que es bien relevante. Para algunas personas, para estos escépticos, digamos, sobre las estadísticas, consideran que es un elitismo, es apelar a una actitud de élite recurrir a evidencia cuantitativa. O sea, la gente está confiada en cosas que puede comprender, entre comillas, como pueden ser relatos o fotos o vivencias cualitativas, si se quiere, sobre el tema de inmigración. Pero si uno apela a datos cuantitativos, resultados de encuestas, de estudios, etcétera, sobre todo relacionados con los aspectos positivos que tiene la inmigración en el PIB de un país, etcétera, etcétera, el común de la gente, digamos, tiende a visualizarlo eso como un aspecto de soberbia o de algo apartado, digamos, de lo que es su comprensión y su participación. Entonces, hay claramente amenazas a la credibilidad en varios países a lo largo del mundo, es decir, de alguna manera se ha deteriorado la credibilidad en las estadísticas oficiales en varios países. ¿Cuáles pueden ser las razones para esta desconfianza? Bueno, una de las razones claramente puede ser, puede suceder que episodios de manipulación de estadísticas en el pasado hayan generado desconfianza de la población sobre las estadísticas, ¿no? Eso puede ser una de las causas. La otra es personas ya con actores que con mucha mayor especialización y conocimiento, no necesariamente métodos estadísticos, pero pueden observar debilidades de las metodologías estadísticas en ciertos casos. Y en algunos casos también parte de la credibilidad puede estar referida a las personas que están contestando encuestas. Se puede tener la desconfianza de si sus datos van a ser tratados en forma confidencial. Esto que a nivel de las personas puede parecer no muy fundado, digamos, cuando pensamos en empresas que están contestando sobre datos en algunos casos sensibles de su estrategia de producción y cosas por el estilo, el tema del secreto y la confidencialidad de los datos es un punto claro. Pero, más que estos aspectos que están referidos a la producción de estadísticas, si ustedes quieren el lado de la oferta, creo que lo que hay que resaltar estas razones para la pérdida de credibilidad es la importancia del contexto y todo esto que veníamos comentando de la de la división, ¿no? Los casos de errores del lado de la producción en general son más acotados, ¿no? Tenemos ejemplos en Argentina claramente en la etapa donde no se tenía confianza en los resultados del IPC, del PIB, etc. No solamente el país es en desarrollo, digo, normalmente ustedes recuerden también la gruesa manipulación que se hizo de las cuentas fiscales, de los resultados del gobierno y de los niveles de deuda en el caso de Grecia, que fue uno de los factores que contribuyó a la crisis del 2014, ¿no? que además después tuvo repercusiones en varios países europeos. Además, y eso hay que hacer también, ese es un punto que hay que prestarle atención, muchas veces nosotros como productores de estadísticas tomamos como algo natural la aplicación de los criterios y las recomendaciones internacionales, por ejemplo, cuando no necesariamente esas recomendaciones pueden ser claramente entendibles y compartibles por el público en general. Me refiero como ejemplo una anécdota cuando yo estaba en el Instituto de Estadística, se estaba preparando el censo del 2016 y en algún momento se decidió publicar el formulario para justamente tratar de lograr a través de mayor transparencia, etcétera, mayor receptividad en la gente. Y la pregunta de empleo, como ustedes probablemente sepan, la pregunta de empleo en realidad se le pregunta ¿trabajó usted la semana pasada? ¿Y cuánto trabajó? Bueno, al menos una hora, ¿no? Esa es la definición de la OIT que se sigue en Uruguay desde hace décadas, ¿no? La gente quedó indignada de que el Instituto de Estadística estuviera considerando ocupados alguien que había trabajado una hora la semana anterior. Tuvimos que armar toda una estrategia de mostrar las frecuencias y prácticamente no había gente que hubiera trabajado menos de cinco horas, digamos, ¿no? Era absolutamente marginal. Pero nosotros preguntábamos así para adecuarnos a lo que eran las recomendaciones internacionales. Entonces, ahí en estos casos es necesario, creo, una tarea con mucho cuidado, ¿no? Hay que pensarlo muy bien en este punto porque puede llegar a ser hasta contraproducente. De la misma forma, alguna definición que se toma, es decir, resulta poco entendible, por ejemplo, el hecho de que el trabajo de la mujer o no importa de qué género, en el hogar para los cuidados del hogar no computa para el PIB y sí, sí se paga en forma sanaria, ¿no? Entonces, todas estas que son definiciones y que obviamente hay que respetar porque así podemos comparar estadísticas entre países, tienen que ser cuidadosamente explicadas porque si no bueno, acá es de vuelta el tema de la importancia del contexto, a veces se plantea este tema de la credibilidad como recién veíamos en el caso de Trump, ¿no? en el sentido de que quienes no no fomentan o no aceptan digamos las actitudes y las estadísticas oficiales tienden a ser entre comillas populistas o populistas de derecha y acá hay un artículo de un diario inglés muy famoso donde se plantea que de vuelta los que intentaban o promovían digamos el descreimiento de las estadísticas eran más bien personas de derecha yo creo que no debe ser tan fácil definir solamente desde un desde un lado del espectro digamos se critica y del otro lado se acepta pacíficamente pero bueno quería mencionar este punto también bueno cómo mejorar la credibilidad bueno acá acá hay una respuesta tradicional para mejorar la credibilidad que yo les llamé desde el punto de vista de la oferta es transparencia gobernabilidad y el ejemplo claro son los principios que lo puse en inglés discúpenme pero son los principios conocidos de Naciones Unidas de la oficina de Naciones Unidas que fueron aprobados formalmente por la asamblea general en el 2014 pero que ya tienen como habían sido resueltos antes ya tienen casi 30 años de vigencia y constituyen el decálogo el decálogo perfecto sobre cómo debe pensarse la producción de las estadísticas ¿no? cuáles tienen que ser los elementos claves en la producción de estadísticas pero el problema es que esa respuesta tradicional cuidemos la transparencia cuidemos la gobernanza la independencia técnica etcétera etcétera no necesariamente hoy es tan efectiva y ahí vuelvo a ese artículo de Aguilera que les mencionaba acá no se trata de que las estadísticas tengan buena calidad o sea por supuesto que sí se trata de que las estadísticas tengan buena calidad pero no solo eso o sea si nosotros pudiéramos armar una evaluación de las estadísticas un indicador internacional esto es tan de moda no alcanza con tener un puesto alto en el ranking se necesita que la gente confíe realmente en esas estadísticas por más que sean que sean excelentes desde el punto de vista de su de su producción y es eso que dice Aguilera es la sociedad la que tiene el derecho a exigir una una relación creíble con las estadísticas que se producen poner el foco del asunto solo de la perspectiva de los productores obrecerá un análisis exigirá prematuramente medidas operativas ¿sí? cómo mejorar la producción que no necesariamente considerarán las orientaciones que le darán mayor efectividad desde el punto de vista de la difusión y la credibilidad a nivel de la ciudad en ese sentido entonces quiero pasar acá ya para terminar con la charla este a a a a tocar algunas reflexiones sobre cómo mejorar la credibilidad de las estadísticas partiendo de la base que tenemos una buena calidad en la parte de la producción ¿cierto? tenemos una oficina y un sistema estadístico en general ¿no? independiente técnicamente con buena producción con producción de calidad pero cómo hacer para para lograr esa mayor credibilidad en mi opinión y quiero plantearlo como una reflexión y la posibilidad de intercambiar ideas con ustedes hay que priorizar acciones para tres tipos de usuarios usuarios especializados actores políticos y sociales y comunicados por especializados me refiero a bueno obviamente estadísticos economistas usuarios especialistas digamos de las estadísticas que se están produciendo ¿no? cosa que normalmente la asociación de estadística y el INE en particular hace muy bien ¿no? se junta con con usuarios el INE tiene una una relación hace mucho mucho tiempo con organismos universitarios ¿no? el IECON o universidades privadas etcétera entonces de ahí el intercambio de información este bueno quizás haya que pensar en medidas un poco más sistemáticas digo para conseguir retroalimentación de parte de los usuarios especializados sobre la producción de estadísticas y la mejor difusión ¿no? con los sectores políticos y sociales también hay que tener una estrategia específica el INE con con la dirección de Diego Agual ha tenido varias reuniones en el parlamento comentando los planes de la de la dirección del INE y de semastadística etcétera yo creo que hay que pensar mecanismos por los cuales este tipo de de instancias sean más permanentes ¿no? sean más recurrentes y no necesariamente con los bueno con los actores políticos empezando diputados senadores sí por supuesto pero también con sus asesores o sea que esas reuniones puedan participar el el senador el diputado del del partido político X pero también uno o bueno los que sean de los técnicos en el tema que puedan que sean de la confianza obviamente de la persona involucrada y que ayuden a atender el puente entre el el sistema estadístico digamos y estos estos actores políticos lo mismo vale para actores sociales ¿no? sindicatos empresarios etcétera con los comunicadores hay que también tener una actitud yo diría militante de formación este con con ellos ¿no? recuerdo el banco central tenía en su momento una serie de cursos dedicados a periodistas económicos en el INE creo que en algún momento intentamos hacer algo es posible que estos últimos tiempos también se hayan tenido alguna iniciativa de ese estilo los periodistas en general mi impresión es que son muy abiertos para para este tipo de eventos de formación y evidentemente pueden ayudar a mejorar la comunicación y la difusión de las estadísticas y en esa línea también creo que deberíamos poner paños fríos en esa idea que existía cuando yo era director por ejemplo de que el Instituto de Estadística tenía que contribuir a la alfabetización estadística de la sociedad o sea tratar de impulsar instancias de comunicación libros o folletos que contribuyan o que ayuden a un mejor entendimiento de parte de la sociedad en general de las estadísticas yo sería cuidadoso en este punto porque como recién mencionaba no es tanto un problema de desconocimiento de la gente sino que a esta altura en muchos casos no necesariamente en Uruguay pero lo que se nota es una actitud hostil hacia las estadísticas entonces no sé hasta qué punto vale la pena esos instrumentos que quizás tuvieron éxito o cierto suceso en el pasado pero creo que no necesariamente lo tendrían en las presentes instituciones como segunda consideración y creo que esto sirve para las para los para el sistema estadístico hay que construir conocimientos sobre la credibilidad esta encuesta que hacen en el Reino Unido hay que pensar en algún tipo de replicación en este país en nuestro país es decir no necesariamente por parte del INE porque no puede ser juez y parte de la encuesta pero bueno por mecanismo de contratación en fin con los institutos universitarios como fuere llevar adelante una encuesta que nos ayude a medir y sobre todo a ir generando un conocimiento a lo largo del tiempo de cómo está evolucionando la credibilidad ¿sí? en qué aspectos hay que poner más énfasis en términos de difusión en la población general etcétera y después como último punto y con eso estoy cerrando en términos de diseño institucional y gobernanza yo recuerdo cuando cuando recién entraba al instituto de estadística hacíamos estos seminarios estadísticos nacionales que eran ejercicios interesantes uno conocía a las personas del resto del sistema yo participé en el seminario del 81 si no estoy equivocado pero eran ejercicios donde faltaba lo principal que eran los usuarios de las estadísticas veníamos los productores y cada cual venía y aportaba su pequeño pet project digamos a la lista de actividades estadísticas desarrolladas o sea ¿qué quiero decir con esto? que el tema del diseño institucional importa por supuesto la independencia técnica del instituto de estadística en general el sistema estadístico importa obviamente pero ese punto no sé si es el más relevante hoy en día ¿sí? no podemos pensar en un sistema estadístico gobernado desde los productores eso no tiene sentido y ahí claramente hay una tensión porque el instituto de estadística como el resto del sistema estadístico nacional tiene que recibir los pedidos de los usuarios de sus legítimos demandantes y sus legítimos demandantes me refiero al en primer lugar al sector público el sector público puede necesitar estadísticas de determinado tipo que tengan que ver con inclusión financiera con aspectos de género entonces el gobierno tiene que estar en condiciones de plantear sus demandas al sistema estadístico o sea que este tema de la independencia tenemos que mirarlo en un balance en términos o sea de independencia y de desinpedencia técnica de cómo se realizan las estadísticas pero no en cuanto a los sujetos y a los temas de llevar adelante y en mi opinión ligado a este tema creo que hay que buscar hay que explorar no necesariamente buscar pero hay que explorar la posibilidad de nuevas formas de relacionamiento con actores claves qué estoy pensando bueno había un una una institución en el en previo a la a la a la a la a la perdón a la la que era esta junta asesora estadística y censos yo recuerdo algunos este comentarios de Ariel Dabrie que en aquel momento había sido director de la dirección general de estadística y disenso hablando al principio de los 70 ¿no? este que hablaba de las reuniones de esta junta asesora este que puede parecer un poco burocrática pero si se transforma en una instancia de comunicación entre el INE y el resto del sistema estadístico con usuarios este una una instancia de de participación de presentación de proyectos de discusión de estrategias este puede puede ser un interesante elemento habría que explorarlo por supuesto para lograr este este mejor entendimiento y mejor y mayor credibilidad en las estadísticas bueno con esto estoy terminando entonces las conclusiones es lo que decía ¿no? un poco como síntesis de la charla tenemos la credibilidad de las estadísticas oficiales amenazada por muchos factores no no necesariamente por errores propios por errores de la producción esos son en todo caso menores países como las nuestras ¿no? este no son no son significativos este lo que está jugando son factores de entorno ¿no? ¿no? se necesitan llevar adelante encuestas investigaciones específicas que midan este tema de la credibilidad que analicen dónde se está ganando dónde se está perdiendo en qué sectores en qué grupos pero también acciones específicas con actores clave mencionamos tres los especializados investigadores este los actores políticos sociales y los comunicadores y estudiar o explorar la posibilidad de instancias de interacción con estos actores por el lado político mencionábamos la idea esta de buscar reuniones recurrentes a nivel parlamentario ¿no? y luego la posibilidad de explorar la posibilidad de formar algún tipo de comité o grupo asesor donde puedan realizarse una presentación con cierto nivel técnico digamos y recibir feedbacks digamos de estos participantes bueno dejo por acá entonces la presentación y quedo abierto a preguntas no sé si en todo caso este ahí está si levantan la mano déjenme dejar de compartir esto este vamos a empezar en todo caso con Diego Diego Agual adelante hola Adrián a ver si puedo sacar la mano de acá si se escucha perfecto gracias Adrián no primero que nada felicitar este por este espacio y también por tu por tu presentación creo que es un tema realmente clave y muy importante y yo creo que más allá que matizaste el elemento de de bueno de realmente cuán importante eventualmente son para la democracia las estadísticas confiables y el rol de los institutos nacionales de estadística yo creo que realmente son muy importantes para esto y yo creo que el debate digamos basado en cifras que tienen cierta confianza de todos los actores es un elemento de una relevancia brutal es decir si no serían discusiones en base a percepciones y terminaríamos a los cuchillazos digamos porque digo entonces nada digo no es una pregunta es más un comentario pero agradecer el espacio y creo que realmente los institutos tienen que hacer más para fortalecer esa credibilidad más allá de la seriedad que tenemos y de la independencia técnica que es lo que más se protege usualmente pero es una cosa más interna y más una lucha más silenciosa creo que hay que ir dialogar como bien dijiste nosotros intentamos hacer un poco esto en el parlamento hemos ido al menos una vez por año pero debería ser incluso algo reglado yo lo he dicho en el parlamento mismo es decir tendría que ser una obligación del INE ir todos los años a rendir cuenta de lo que hace y eso no está en la normativa actual y si debería ser así entonces nada yo creo que hay bastante para hacer y es un debate que se da muy poco y después pagamos las consecuencias por no por no hacer lo que tenemos que hacer cuando ya está pero simplemente eso agradecer de que se dé este debate gracias gracias Diego sí coincido plenamente no sé si hay alguna otra mano levantada no sé pasamos de repente una pregunta la gente que está acá presidencial adelante Ramón bueno gracias Adrián por la primero por venir y por la charla tal cual la encaraste que parece que está bueno en el sentido de que mostraste un panorama que no sé si los que hoy estamos acá que en cierta forma estamos del lado de los consumidores tenemos tan claro como es en otras realidades esa tensión que se produce entre los que producen y los que consumimos nosotros somos consumidores muy especiales la academia no es el consumidor típico y por lo tanto las demandas que deberíamos tener son otras ¿no? entonces yo creo que de pronto la academia no creo que sea en todo caso de los consumidores aquellos que estamos más del lado de los que no estamos con la credibilidad de las estadísticas en general oficiales inclusive las que se puedan generar a nivel más bien privado ¿no? pero hay una cosa que creo que está vinculado con esto que hay una cosa que te voy a hacer una pregunta y después primero no sé y después una reflexión y es nosotros como académicos a veces la propia forma en la que estamos funcionando la academia obliga a hacer determinadas cosas que son por ejemplo producir producir no sé si conocimiento pero más bien producir producción bibliográfica que se supone que está detrás de eso generando conocimiento pero ahí últimamente con esa gran exigencia que se nos impone a la gente de la academia en producir producción bibliográfica a veces pagamos la consecuencia de que un artículo de pronto si ese es el formato en el que uno trata de divulgar el conocimiento se hace con datos que son de fuente secundaria creíbles tienen menos chance de ser publicado que si de pronto se generan datos primarias que se generan con muy mala calidad a lo que hoy es y en los últimos años de la pandemia le hemos sufrido que pandemia por medio había como casi una tentación de decir bueno yo agarro y pongo elaboro un google form donde quiero estudiar determinadas cosas y que lo llene la gente que lo llene y por lo tanto se genera una masa de datos que no sabemos básicamente que está queriendo este decir y me consta que a partir de ahí se hacen este artículos se publican y tienen más chance de ser este publicado que de pronto si uno acude y digamos por tema de principio decir bueno hagamos de esto este el uso de fuentes secundarias creíbles una una forma de trabajar y entonces yo tiro sobre la mesa como un problema que se nos yo entiendo que se nos presenta en la academia y que también tiene que ver con la acribilidad y que no opera del mismo modo según sea las áreas donde se o sea las áreas del conocimiento donde se generan los datos es decir este problema no es lo mismo en el área de la economía o de las ciencias económicas que de pronto en el área de la salud donde yo en general participo bastante y este me ha tocado digamos pasar por esa ese tema de que de que bueno nosotros consumidores resulta que estamos no es necesario que nos convenza de que las estadísticas son creíbles sino que en realidad por otro lado nos están impulsando a generar estadísticas no creíbles por un tema digamos este totalmente perverso de por cómo nos hacen funcionar en la academia ¿no? eso digamos es un comentario y el cual me hago responsable del mismo digamos tanto como investigador como en este momento me toca estar en la dirección del instituto de acá del IESTO y la otra cosa es es más que una una este es como una pregunta que creo que también tiene que ver con la credibilidad y es cómo es capaz que tu experiencia que hace mucho tiempo que estás en Estados Unidos el tema de los datos abiertos que creo que también tienen que ver o sea esta pregunta de pronto de la credibilidad no sería igual digamos años antes donde de pronto el tema de datos abiertos que claramente tienen que responder a una cierta digamos conciencia de que tienen que haber datos abiertos de los cuales quienes quieran pueden usarlos como es un poco allá en donde estuviste últimamente allá en el norte gracias la primera parte que decía Ramón evidentemente es un desafío el tema de utilizar correctamente las los datos es decir construir adecuadamente los datos básicos para un estudio es un desafío porque los costos de las malas encuestas digamos han caído vertiginosamente y es hoy día muy fácil conseguir mil casos de no saber absolutamente cuál puede ser la representatividad y lo trágico de este asunto es que no sólo se puede utilizar para armar artículos y eventualmente publicarlos sino también para armar encuestas de opinión y cosas por el estilo y salir en la televisión mostrando los gráficos pero bueno eso es un tema con el tema de los datos abiertos sí creo que ya está aceptado digamos que los los datos y en países desarrollados con más razón todavía los micro datos digamos se hacen públicos y lo que recién estamos tímidamente comenzando a hacer en Uruguay que es mezclando datos de encuestas de hogares con datos de la DGI por ejemplo de IRPF eso es moneda corriente en estos países desarrollados y son claves porque ya sabemos que las encuestas de hogares miden mal los ingresos del 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 más alto si podemos complementarlo con los datos de la DGI no significa que vamos a tener la la maravilla pero por lo menos van a claramente a mejorar esta información o sea pero hoy la discusión me parece a mí está planteada en términos del Big Data es decir ya no es más el tema de poner a disposición del público los micro datos de las encuestas que sirvieron de base para calcular cada estadística sino que la discusión es bueno van a poner a disposición del público los datos minuto a minuto de la generación eléctrica y cosas por el estilo de los de los datos que pasan por el peaje que tienen un valor en cuanto a información enorme pero en fin esa es hoy en día la discusión y esa es una discusión que es una reflexión que tenemos que hacer acá en Uruguay porque tenemos que aprovechar las malas experiencias y las buenas de otros países y tratar de ver en qué medida esas cosas se pueden llevar a cabo Uruguay no necesariamente va a afectar la credibilidad de eso será en todo caso una vía para mejorar la producción de traído había levantado la palabra ahí está y Silvia también pero tengo a Juan Pablo así que tengo a Juan Pablo Juanjo Genesi y Silvia voy en cualquier orden si no que vayan primero Silvia y Juanjo como quieran bueno entonces Juanjo bueno a mí bueno a ver Juan Pablo vamos a decir me voy a llevar el micrófono a Juanjo si no no escucha nadie Adrián es muy rara tu presentación porque no tenés ninguna fórmula con lo cual a nosotros nos deja un poco no sabemos qué preguntar digamos y medio incita más a opinar que a preguntar en ese orden lo que decías hoy de los grupos a los cuales hay que hay que evangelizar digamos ¿no? yo me parece bien la evangelización pero soy un poco pesimista porque siempre son mejores noticias las más las más chocantes o las más el discutir la línea de pobreza lo hicieron en la vez anterior o sea en los gobiernos anteriores en los gobiernos actuales lo hacen de izquierda lo hacen de derecha no es un tema el discutir el índice de precios discutir todo ese tipo de cosas y la prensa le está oído a todo eso ¿qué se puede hacer al respecto? en realidad yo tengo un objetivo más yo estoy de acuerdo no se va a poder eliminar la discusión sobre sobre estas sobre las cifras etcétera pero el objetivo más modesto mío sería que los periodistas supieran de qué se tratan las estadísticas que están discutiendo porque a usted le debe pasar no voy a nombrar pero muchas veces uno está mirando o escuchando una noticia sobre un índice que se conoce bien y se agarra la cabeza de la forma que lo están presentando eso es lo que yo creo que hay que evitar es decir que el periodista tenga un mejor conocimiento puede interpretar mejor los resultados inclusive si está entrevistando a alguien que tiene una posición a favor en contra que tenga mejores elementos para hacer la pregunta si después la hace o no la hace es un problema de ética periodística por lo menos dar herramientas para que la persona pueda hacer mejor su trabajo es eso y insisto yo tuve alguna experiencia de algún seminario que armamos no me acuerdo bien donde la estructura del partido pero con periodistas y con mucha avidez por conocer por 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 tener una así que creo que puede ser puede ser útil para ellos y puede ser una contribución al bien común bueno no sé si cuál quiere pasar entonces Silvia si me permiten porque viene a correlación de esto disculpen estoy en aislamiento por COVID pero muchas gracias por la presentación Adrián y como tengo dos periodistas en la familia me sumo a lo que al planteo este porque más allá del público de los actores especializados y bueno y la responsabilidad que creo que le cabe a ciertos políticos y a ciertos dirigentes institucionales gremiales y empresarios o actores de sindicatos digamos en conocer las cuestiones me parece que lo que cuaja y lo que permea en la sociedad y creo que aporta a la credibilidad que es un poco lo que estábamos hablando es la opinión pública y los constructores de opinión pública son los periodistas entonces uno escucha lamentables declaraciones comparando indicadores de periodos distintos que te lo enseñan en el primer momento que empezás a usar un índice no podés comparar algo mensual con algo anual o algo semestral con algo anual lo hemos visto eso por un lado pero por el otro esto que tú decías de los cursos los seminarios me parece que sería muy importante porque si no ¿qué pasa? tenemos periodistas hablando de economía y de indicadores y de las cuestiones que los indicadores nos dicen sin saber y después los especializados haciendo intervenciones públicas para en general entrevistados en un medio cualquiera que como no saben comunicarse la gente no les entiende entonces me parece que un factor clave además de estas otras cuestiones que tú planteabas que me parece muy bien de hacer la encuesta de ver cómo me parece que el INE Diego deberían recoger el guante de ver esto que decían de tener una distancia más institucional digamos a nivel político para no sé si conformar esa junta o ese comité pero sí se puede hacer una tarea y propiamente desde la UDELAR con la FIC la Facultad de Información y Comunicación la tenemos ahí enfrente de nuestra facultad me parece que podría ser un elemento muy importante y después otra cosa estuviste según tu currículum estuviste de noviembre de 93 a mayo de 97 como director del INE para traerte el recuerdo muchas gracias y saludos a todos gracias Silvia y que te mejores Juan Pablo buenas yo me iba a centrar más o menos en lo que habías dicho vos Adrián que creo que lo tocó Juanjo también de estos tres grupitos de usuarios especializados de lo que es el sistema político y social y los comunicadores y me voy a enfocar acá en Uruguay porque yo del resto de los países no sé nada y creo que también lo habías dicho con los especializados acá al menos creo yo de que no hay duda de la credibilidad de las estadísticas oficiales por parte de los usuarios y si las hay bueno creo que esa persona no es un usuario especializado y pertenece a otro grupito que habría que sacar creo que el problema más grande que tenemos es el es el sistema político y sobre todo en los últimos tiempos en donde creo que Silvia decía que se comparan cifras antojadizas o se afirman que hubo no sé por ejemplo los líos esto que hubo con el tema de la pobreza infantil en el último año de que había bajado o lo que fuera y esos actores políticos que hay de ambos lados porque sí tienen gente técnica atrás no sé si esos técnicos los deciden de ignorar o qué pero el problema es que como INE o como sistema estadístico nacional es una lucha perdida porque no tenés la llegada que tiene un político en el sentido si mañana X senador o X presidente pone algo en Twitter por ejemplo hablemos de Twitter que es una fauna eso no hay declaración que pueda hacer ya sea el director del INE o alguien de la academia diciéndome esos datos no son tan comparables o esa comparación es incorrecta que logre eliminar ese daño que ya se hizo porque la gente o sea la masa que no está en este mundillo de las estadísticas le va a creer siempre al político y para mí eso es como una lucha perdida y al menos lo veo yo yo creo que eso cada vez va a ir empeorando un poco más y creo que los comunicadores yo creo que han mejorado pila en la parte cuantitativa y no es de estos tres grupos a mi entender no es no es el problema y vos dijiste hoy de que de que sí de que el INE tiene independencia técnica pero el INE por capaz que por no sé cómo decir por estructura está dentro de OPP o de presidencia entonces hasta dónde es que uno tiene no hay independencia técnica porque obviamente acá digo yo te hablo como funcionario del INE ahora en este en este mismo minuto las cosas las vamos a hacer siempre como los funcionarios creemos que son porque somos la gente de carrera acá este pero nada yo qué sé si el presidente un día dice algo dudo que el director de turno puede decir el presidente está equivocado y no pase nada o sea yo creo que no creo que haya tal independencia al menos la veo yo así no en las estadísticas sino en salir a confrontar al sistema político pero es mi visión no sé qué opinas vos o el resto me fui largo sí este coincido contigo de que probablemente los periodistas es el grupo que más que mejor formación tiene por lo menos comparando con los políticos no con los especializados pero creo que igual coincido con Silvia en el sentido que hay que hacer esfuerzos y me pareció muy buena la idea de buscar algún tipo de coordinación de trabajo conjunto con la facultad de comunicación me pareció muy interesante ahora en cuanto a la independencia técnica yo lo que quise resaltar fue yo cuando era director del INE confieso que hubiera hubiera querido recibir muchas más demandas digamos de parte del del gobierno de las que recibía en el sentido de que eh muchas veces se espera que uno siga adelante con las estadísticas que son continuas etcétera pero no necesariamente eh no necesariamente hay una hay una clara este demanda de de parte de los organismos públicos ¿no? pero en el marco de 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 las actividades del 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 gobierno este eh yo creo que el INE tiene que adecuar la producción de estadísticas eh a la a 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 el ejemplo que yo daba bueno supongamos que se quiere avanzar en en estadísticas ligadas a al uso de los recursos oceánicos bueno hay que meter compuestas de de pesca artesanal o lo lo que puede digamos quizás un ejemplo muy tonto pero lo que me refiero es eh quiero resaltar que la independencia técnica no significa la la una especie de autonomía en cuanto a la fijación de objetivos o de temas o que simplemente como bien mencionaba Juan Pablo la idea de que la procesión de estadísticas se realiza con criterios técnicos con rigor metodológico y eso es lo que tiene que estar asegurado con la independencia técnica Silvia tiene una pregunta bueno agradecerte también que hayas venido y que nos hayas dado esta charla sobre todo bueno una de las cosas que vos planteaste me parece súper interesante que tiene que ver como con dos cosas una lo del planteo de tener poder tener algún tipo de encuesta que ayude a la percepción de saber en dónde están de esos agentes que mencionaste que obviamente bueno mencionaste la academia mencionaste los políticos la parte social digamos el resto de la gente poder detectar en dónde pueden estar esos problemas yo creo que esa encuesta no solamente sería como una dar elementos para una percepción general sino dar elementos para saber hacia dónde puede ir el tiempo que puedas trabajar a mí eso me parece muy importante también y que estaría bueno si estuviera a cargo quizás del INE o a nivel quizás supra INE con el resto de las estadísticas no solo las que construye el INE pero también hay una cosa que me preocupa porque estamos hablando casi siempre de ciertas estadísticas primarias donde los productores son digamos productores oficiales estadísticas que genera o el INE o el Banco Central o el Ministerio etcétera hay en cuanto a la posibilidad de esta credibilidad de las estadísticas de cualquier tipo no solo las económicas las de salud o lo que fueran hay todo me parece un mundo que tiene que ver con las redes sociales que es como un submundo muy distinto que quizás por eso y acá no tengo muy claro cómo podría llegar a ser pero esto que vos planteabas de captar directamente a través de una encuesta y cómo podría dirigirse esa encuesta para saber los focos en donde esa difusión o de no comprensión de las estadísticas o justamente de torcer y modificar o manipular las estadísticas se pudiera llegar a tener cómo puede ser la entrada en las redes sociales no sé tampoco pero me parece que ahí hay como un núcleo como de mucha fragilidad en donde claramente pueden contribuir ya sea o a tener buena información o por el contrario a desvirtuar la información existente eso es lo que tiene que ver con el conocimiento de la gente de las estadísticas y después la otra parte la otra pata que los otros agentes que son los políticos los que tienen seguramente su vínculo con los comunicadores porque son los que les dan espacios me parece sí que es bien importante lo que vos decías en cuanto a la capacitación capacitación de sus asesores y este eso es bien importante y está un poco enrabado también con lo que decía Juan Pablo en cuanto a que más allá de la independencia técnica la independencia institucional del INE y ocurre también con otros con otros lugares en donde se construyen estadísticas dentro de los ministerios puede llegar a dar lugar a que alguna gente pueda asociar equivocadamente la construcción de las estadísticas con una cierta política asociada al gobierno de turno eso sin duda no es lo que hace fuerte la independencia la independencia entiendo yo en este caso en el INE obviamente está dada por la confianza que uno tiene de la independencia técnica pero es cierto que es muy difícil que un director del INE sea quien fuere Diego en este caso o cualquier otro pueda salir a decir que cuando se pusieron en duda los datos de informalidad eran básicamente porque nadie se había dedicado a agarrar y leer el informe de informalidad y no porque habían cambiado de un mes para otro bueno es muy difícil decirle al presidente que estaba diciendo un disparate pero de hecho eso se tira y después es muy difícil recoger digamos y generar información correcta pero bueno lo de la encuesta de la percepción sobre la credibilidad me parece fantástico la propuesta sí claro a ver el se pasa necesariamente un cargo como director del INE significa tener que tragarse algunos sapos de vez en cuando porque no necesariamente se puede contestar todas las cosas equivocadas a veces intencionadamente o a veces no inclusive que se dicen por ahí pero bueno mi preocupación es más que episodios aislados y en Uruguay afortunadamente han sido hasta ahora episodios aislados si alguien sale a decir bueno no confío en las estadísticas de tal tipo y 4 o 5 además de todo el espectro político si se quiere salen a a criticar al crítico digamos hasta el momento de dar la impresión que son casos aislados pero es cuando se transforman en casos sistemáticos como veíamos en Estados Unidos si hay alguien que permanentemente está diciendo nada menos que uno de los dos candidatos principales que después llegó a ser presidente sale a decir no pues esta actividad está mal la tasa de desempleo es 10 veces más alta y cosas por el estilo si sistemáticamente lo está diciendo es muy difícil de salir a a a a controlar estar eso estas otros episodios aislados yo creo que pueden de alguna forma mitigarse con este tipo de acciones que estamos mencionando o sea si 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 hay una hay 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 porque a ver estas instancias de 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 intercambio etcétera también ayudan a atender puentes hasta hasta de contacto personal no que alguien antes de salir a decir una barbaridad llame a algún técnico del INE o de fuera y le pregunte bueno tengo esta duda con respecto a la informalidad o a la pobreza infantil o lo que sea que te parece a vos en fin digo lo que quiero decir es que estos episodios que hasta hoy afortunadamente en Uruguay son episodios aislados podrían mitigarse con este tipo de acciones mencionando pero a ver yo pensé mucho lo que lo bien decía Juanjo de agregar alguna ecuación yo siempre con mucho cariño recuerdo las ecuaciones diferenciales de segundo orden de que aprendíamos en matemática 2 estoy a punto de poner un guarda en estas ecuaciones pero no es así digamos esto es una especie de no sé si es meta estadística o post estadística lo que viene después de las fórmulas y los diseños muestrales y los muestrales bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos que según corregime Adrián vos nos prometiste que tal vez esto haya una segunda parte que no sé cuándo va a ser pero sí seguro que va a ser en esto que nos propusimos que es el festejo de los 80 años y que tal vez sea una cosa un poquito más larga todavía la estás pensando pero que está bueno que todos sepamos que va a haber instancias de poder disfrutar algunas cosas con Adrián donde la idea es también por lo que te entendí hablar de donde va a haber poca fórmula y mucho más de reflexión y de sentido común bueno era un poco el anuncio ese está a ver sí déjame ver gracias 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 gracias